Venid fieles todos, a Belén marchemos de gozos triunfantes y llenos de amor. Y al Rey de los cielos, humilde veremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. En pobre pesebre yace reclinado al hombre ofreciendo eterna salvación. El Santo Mesías, el Verbo humanado, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!